Es que, por favor, le estoy diciendo a... Le estoy, por favor, tirando un billetín ahí a que, por favor, no pongan la nota, por favor. Lo que pasa es que cuando iban a mandar la nota, moviste tantico la pierna y distraes al muchacho, pues. También puede ser. Cosas que pasan en vivo, chicos. Ahora vamos a ver la cosa. A ver, a ver, a ver. ¿Qué opinas de nuestra sobranita González? Muy atrevida, sucia, vulgar. Como mujer no me cae. Solo silicona, además tiene, no tiene nada en el cerebro. ¿Tú la harías a tu esposa? No, solamente es para, para saber llevar el momento, nada más. Hola. 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 Subana González, ¿te acuerdas? La argentina, la que decía que estuvo con Messi, con Marcelo Tinelli, la que se mechó con Janina Luján por un hombre. Espera, 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 ¿qué es mi esposo ahora, eh? Y aparte que es una chirusa. Hoy en la noche mía tienes la oportunidad de decirle todo lo que piensas de ella, en su cara. A ver, ¿qué tiene que ir para decir esto? A ver. ¿Qué opina usted de sobranita González? Uy, mi amor, la verdad que no la conozco para nada. La chica es la argentina que dijo que estuvo con Messi. ¿Messi? Ay, la verdad que no. Argentina. Argentina, Argentina. Argentina. Bueno, si era argentina, debe ser mala. ¿Por qué? Esta era la chica de Messi, no, no sabía la verdad. ¿Te va a gustar si la escuchas? Ay, ¿cómo que no hacer mal para Messi? La verdad que no sé, mi amor. Ahora, pues, dígale. Pero yo pasé poliros, ¿no? Yo no la conozco, de verdad. Yo te dije que no la conocía. Dios mío. Como es un mala gente. Entonces, por ser los de Itachi, son malos. Ah, por favor. Ya parece que es mal para Messi. Él me vino a buscar, aparte. Un beso grande, yo. ¿Qué opinas tú de mi linda Soana González? ¿Qué te parece? Es una mujer guapa, como la veo. ¿Guapa? Sí. ¿O qué quisieras que ella te haga, tal vez? Ah, ya. Como mujer, pues, lo que el hombre quisiera, pues, ¿no? Su amistad. Si hay algo más que venga, nomás, bienvenido. Pero, ¿tú la harías tu esposa? No. ¿Por qué? Solamente es para, para soler llevar el momento, nada más. ¿Por qué? Por sus cositas, pues, que tiene que, tiene en mente, nada más. Ella sabe lo que hace, nada más. ¿Pero tú le dirías eso ahí en su cara? No, porque... Mira, dice que... Dice que... Dice que no te tomaría como esposa, Soana, que eres para el momento, nomás. ¿Por qué me haces eso? No, no, su amistad. Pero, ¿por qué? ¿Por qué para el momento? A ver, ¿qué tiene? Un fotito arriba. No, no, ¿qué fotito? Un fotito, pará, me está diciendo mujer de momento, ¿por qué? No, no, o sea, como esposa no, porque no la conozco muy bien, ¿y cómo la voy a tomar de esposa? No, pero usted que me guiara las cosas en la cara, hombre. ¿Cuáles son sus cositas? ¿Qué son sus cositas? ¿Cuáles son sus cositas? Ella sabe lo que hace. Por eso, lo mismo que no sé, por eso lo que... No la puedo tomar como mujer. ¿Por qué? Porque no te conozco, mi hija. No, pero qué, a ver... O sea, ¿tú crees que Suana es una chica fácil? Claro, estamos diciendo, hablando de eso, ¿no? Ah, no, no, gracias a ti. Está vivo, se va todavía. Arruga. Aquí está ahí charlando, mira. ¿Qué le parece esta chica? Muy carismática. Carismática. Divertida. ¡Ah! Hola, ¿qué tal? Hola. Las buenas vibras para ella, bueno, como personaje, como persona. Nosotros tenemos que siempre mirar lo bueno de cada uno de nosotros. ¡Vamos a abracarte! ¡Eres linda, preciosa! ¡Verdad! La señora, la señora, la señora, la señora eres. ¡Qué linda eres realmente! La sigue en el programa. Esa es impresionante. Y tu sencillez de hablar. El cirujano es bueno, el cirujano es bueno. Ya, que es un machito lindo, me voy a comprar. Cuídate, ¿ah? Cuídate, María. Me gusta todo, de... Todo, de su labio. ¡Ah, su madre! Ya lo mató. ¿Usted ya con eso? No, es... ¿Le gusta mi pie, señor? Sí. ¿También? ¿Tú le vas igual? Ah, sí, le va al pie ya. Estábamos. Te lavo tus pies. ¡Ah, te lavo tus pies! ¿Te masajea el pie? No, te corto las uñas, señor. ¡Ah, sí! Me corto las uñas. Con champú lo remojo y lo lavo. Lo exprimo como al limón. ¡Ah, su señor! Señor, ¿qué le parece eso, Vanita González? De repente que se debería limitar en algunas palabras, dependiendo del horario de programación. Otra amiga, yo me trato de censurar, pero no puedo, no puedo. Por eso decía hace un momento que eres espontánea, porque eres natural. Ah, pero eres así, tan espontánea, ¿qué pudiéramos hacer? ¿Qué? Abierta. Así es. Open mind. Y piernas también. ¿Qué le parece eso, Vanita González? Mejor soy yo. Mejor soy yo. Mejor es usted. Claro, no es natural, pues. Le quiero hacer la competencia. Ah, te quiero hacer... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasó acá? Pues yo no escuché. ¡Mora! ¿Qué pasa? ¿Vamos a competir, entonces? Es mejor que tú, dices. Ah, colita, por ejemplo. ¡Colita! ¡Ah, tiene colita, ve! Una chica muy atractiva. Y sobre todo muy directa. ¿Directa? Ustedes gustan así, que sean directas. Claro, las cosas se dicen tal cual. Y en la cara así... La cara apelada. La cara apelada. No sé quién es ella. ¿Tú sabes quién eres? ¿Tú sabes quién soy yo? ¿Quién eres tú? Pregunta aquí en Gamal. ¿Cómo te llama? Edixson. Yo no lo veo en ningún periódico, en ningún programa de espectáculos, noticieros. Todavía no. ¿Cultural, algo de eso? ¿A quién conocen más ustedes? ¿A Edixson o a Soana? A Soana. Oh, sí, claro. Ella es la que anda con la cámara. ¿Qué hace Soana? Uy, te está retando. ¿Qué hace Soana? Tengo... Soy escritora, pinto. Intento bailar, intento actuar, intento hacer todo. Me sale todo mal, pero bueno, algo, algo. Sí, sí. Sí. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Una vueltica, una vueltica. ¿A ver? La gente ya me... ¿Los dos? ¿Los mí? No, no. Con delicadeza, ya poco a poco. ¡Oh! Eso es, eh. No, no, no. ¡Pues no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¿Usted qué opina de nuestra Soanita González? ¿Qué le parece? Ay, esa es silicona, más tiene y no tiene nada en el cerebro. No sé qué hace acá en el Perú, porque da mal ejemplo a la juventud. O sea, no se expresa bien, todo es vulgaridad para ella. ¿Vulgaridad? Claridad, porque puras vulgaridades hablan. La deben deportar como la Julieta Rodríguez. Ah, ceñito, ceñito, ¿cómo deportar? ¿Por qué? Ah, pues dígale en su cara. Yo lo digo en su cara pelada. Bueno, ella no es un buen ejemplo para el Perú, porque acá estamos, las chicas quieren estudiar y ella simplemente se desviste y muestra todo. ¿Te desvistes y muestras todo? Sí, también puede ser en los shows, pero ¿por qué mal ejemplo? ¿Deportar? ¿Qué sé? No, a mí me duele cuando me dicen esto de que, ay, en tu país. ¿Tú qué opinas de nuestra sobranita González? ¿Qué te parece ella, una chica? Muy atrevida, muy, muy sucia, muy vulgar, muy, no sé, no me cae, como mujer no me cae. Imagínate, ¿cómo habla? ¿Viste cómo hace con su novio y cómo tenía antes? Ay, no, es muy sucia para mí, muy sucia, muy sucia. Pero yo me baño todos los días. Hola. 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 No, pensé que era otra mujer, nada más que eso. No, pensé que era otra mujer, nada más que eso. ¿La tienes acá al frente y ya no te sale ni una palabra? No, es que, no, es que mire, es bonita. Ah, es bonita. Hola. ¿Qué bonita? Claro. ¿Qué bonita? Sí, dijiste que era sucia. No, es que me equivoqué, nada más que eso. Bueno, y ahora, en mi cara, a ver. No me gusta cómo hablas, no me gusta cómo vistes, no me gusta lo que haces con tu novio en Instagram, no me gusta, no me gusta. Los peruanos no somos así, mucho menos las mujeres, no somos así. Ay, no. No somos tan atrevidas como tú. ¿Y pues ya somos amigas? Ya somos amigas. Bueno, he quedado impresionado del cariño del público para con Zoana. ¿Cómo la quieres? Bueno, pero, a ver, a ver, pero convengamos, Zoana, que tú has hecho esfuerzos, pero, o sea, convengamos que tú te has esforzado para hacer... Al principio, por ahí... No, hasta ahora. Hasta recién, o lo seguiré ese mismo. Por ahí, bueno, es que también la forma de... Ay, no me da el cerebro, pero bueno. No, no sabemos. No, además, Zoana no es ningún mal ejemplo. Ella tiene un club de fans que se llama Las Perras del Mal. ¡Claro! Para que vean que no es ningún mal ejemplo. Y todas esas chicas, cuando han venido aquí al programa, pobrecitos, enfermitas mentales, trastornaditas, te dicen que quieren ser como Zoana, entonces, es un buen ejemplo, es un buen ejemplo. Bueno, ya te pasaron la última, me permita. Bueno, la verdad es que yo creo que por ahí es un tema, un choque cultural, por ahí, a la... Yo sé que a la gente de Perú le gusta que hablen por ahí más suavecito y por ahí choca un poco eso. Pero tú ya te fuiste en caldo, ¿ah? Sí, bueno, bueno. Bueno, pero otra cosa, no todo lo que ven en la tele es cierto. Así es. No todo lo que ven en la tele es cierto. Zoana no es así. Zoana no es así, es peor. No se asuste. No, Zoana... A ver, si yo tengo que hablar, voy a hablar como pata de Zoana, porque la conozco un poco más que... Acá en el equipo la conocemos un poco más que la gente, bueno. Y la verdad tengo... O sea, si yo tengo que decir algo de Zoana, es que es peor que lo que ustedes piensan. Es tu pata. No, no es cierto. No, no, está bien, es lo mejor que pudiera haber dicho. Zoana es una chica que tiene... Mira, para mí las personas que rescatan animales y que aman a los animales tienen una sensibilidad particular. Exacto. Y ella no solo los rescata, vive con uno. Se ha casado. Lo alimenta. Lo cría, lo alimenta. Lo cría, lo alimenta. Lo educo, lo educo. Lo educo. Y habla. Resumen, no en la tele no todo es como lo que se exhibe. Lo que se ve. Así es. Pero sus pies sí se ven así. Oigan.